A ver, vamos a escuchar precisamente a Chicharito. A ver, como ya sabrán, el secreto a voces que se ha estado ahí platicando mucho en la prensa y en los medios de comunicación. Pues decidimos conjuntamente que, pues obviamente tengo ganas de regresar a Chivas. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas, pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará la próxima semana en Guadalajara. Bueno, no la próxima semana, perdón, esta semana en Guadalajara. Para que, pues ojalá, 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 que se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos muy contentos, muy felices con el acuerdo y que pueda incorporarme al equipo lo más pronto posible. Por el menciono de que también hay más ofertas porque, por si esto no se llega a cerrar, aunque como aquí se los vuelvo a repetir, yo tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, al rebaño, a mi casa. Pero bueno, ojalá se pueda dar. Va a estar complicado este stream. Mucha gente me recomendó no hacer el stream, otra me recomendó hacerlo, pero ya saben al pinche Chichagot que le pone el pecho a las balas siempre y aquí vamos a estar, nos vamos a soltar, vamos a disfrutar todo esto. Esto va a ser un stream normal. No voy a estar hablando de mi futuro futbolístico durante mucho tiempo. No hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada. Está en proceso. Tengo muchas ganas de que se pueda cerrar lo más pronto posible. También la directiva tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé. Mi representante viajará a Guadalajara en estos días para que podamos culminar esto y que se pueda cerrar lo más pronto posible. Como lo voy a decir, ojalá que se pueda dar. Y bueno, yo estoy haciendo todo de mi parte. También ellos lo están haciendo para que pueda volver a vestir la rojiblanca. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Como dirá mi abuelo, el gran Malcázar, ya veremos, dijo un ciego. Pero nada, tres mil. Verga, chat. Chat. Wow. Esto dice Javier Chicharito Hernández totalmente en vivo en el streaming en el cual está participando. Así nos quedó claro, ¿no? Y está hablando perfectamente claro. Van a negociar todavía. Se hablaba que martes o miércoles podía cerrarse el acuerdo. Tiene el estima hasta el fin de semana. Hay algunas otras ofertas. Pero él quiere regresar. Abraham, sí, ibas a tomar la palabra, al rebaño sagrado. No, no, en cual palabra me quedé atónito, ¿no? O sea, totalmente en vivo, ¿eh, Chicharito? O sea, ¿no confías en la producción o qué? No, era en vivo y en redes no hay. No, no, eso sí, bueno. Pero en redes sociales o en el streaming no todos hablan con groserías. Y Chicharito utiliza mucho esa palabra, ¿no? Ahora, me queda claro que le dio 25 mil vueltas. Ajá. Como que quiso despistar lo del apoderado, lo del representante. Sí, como 700 veces dijo que el apoderado o el representante va a llegar ahí. Eso está bien, pero eso de que no hay nada, no hay nada. Pero entonces, ¿cuál fue? No hay nada absoluto. Pero ojalá se cierre pronto. Pero entonces, ¿cuál fue el sí? El pronto. El sí que hizo alusión, Sergio Dibb, cuando dijo que Chicharito ya le había dado el sí a Guadalajara. Bueno, bueno. Sí, sí vamos a negociar, pero eso está lejos de ser la verdad. Eso ya es cuestión de que si tú crees o no en el colega o... Pero es un sí de sí quiero estar. Es un sí de sí quiero estar. Falta el sí de ya nos pusimos... El tipo sí quiere estar. Falta el sí, ya nos pusimos de acuerdo. El tipo quiere estar. Es más, quiere... Déjenme chismeales un poco. Le prometan, yo creo que no va a haber mucho problema, que para seguir la tradición de futbolistas de la familia del rebaño sagrado, su hijo forme parte más adelante de las fuerzas básicas, incluso. Bueno. Y tiene que resolver muchos temas. Tu info muy buena. Muchos temas dentro de la negociación. Uno de ellos, cómo va a quedar la casa donde viviría. Y el tema seguridad, que también lo ponderan. Pero no creo que haya problemas. Oye, si la gente viene... ¿Dónde va a vivir, Bob? Exacto. No, no sé dónde, pero de eso precisamente están viendo, cómo le van a hacer. Mira, si eso no es ningún impedimento para todos los que vienen a la Ciudad de México a jugar. Hombre, igual alejaron un poco. Pero el hijo de Javier, ese sí puede jugar en Chivas, ¿no? Como el refuerzo, ¿no? Ah, no, ese sí, exactamente. Exactamente. Exactamente.